¿Qué es el acoso escolar? Hablamos de acoso escolar cuando hay una acción intencionada de violencia física, psicológica, social, hacia una persona y ésta se mantiene en el tiempo. Hay un desequilibrio de poder y la víctima no suele tener herramientas como para poder defenderse o salir de dicha situación. Para prevenir el bullying nos debemos plantear distintos enfoques. Por un lado, aprovechar el espacio que nos concede la legislación para poder dedicarlo a entrenar las habilidades sociales, los estilos de comunicación, la empatía, la asertividad, la tolerancia. Hacerles caer en la cuenta de cuáles son los distintos agentes en la dinámica de bullying. Saber que está la víctima y está el agresor, pero que también están los observadores. Que dentro de los observadores están los observadores activos que son los que ayudan al agresor, que están los observadores pasivos que son los que están viendo una situación y no dicen nada con miedo. Están los observadores proactivos que están viendo que pasa algo entre iguales y que son capaces de defender a la víctima. Tenemos que ser conscientes de que si trabajásemos mucho con los observadores las dinámicas de maltrato cambiarían, girarían, porque al final el agresor lo que necesita es tener refuerzo social y ese refuerzo social se lo dan los observadores. Es conveniente que maestros y personal de administración y servicio como pueden ser monitores de comedor trabajen en los patios de comedor y en los recreos de la mañana a través del juego inclusivo de los patios dinámicos que les enseñemos que a jugar se juega divirtiéndose y que estamos todos incluidos en el juego. Se puede aprovechar algún día de poner algún día de la semana y preparar programas que ya existen para aprovechar esos tiempos de patio y que jueguen no siempre a lo mismo. Solemos recibir a las familias en los coles cuando nuestro niño o nuestra niña está sufriendo algún tipo de conducta inadecuada o incluso bullying. Pero son pocos los padres los que identifican cuando su hijo o su hija son ellos los que producen el acoso, cuando son los que no tratan bien a los compañeros. Y es importante que seamos conscientes de esto porque también estamos en un momento social donde los niños están sobreprotegidos, se creen que son los reyes o las reinas de casa, que en casa sí, pero en el patio no, porque hay muchísimos más niños. Es difícil que ellos sepan difuminar esas rayas donde ellos lo tienen todo, tienen sus juguetes, tienen su papá y su mamá, a donde pasan a compartir con los demás y a tener que consensuar y tener que gestionar a qué jugamos, cuáles son las normas. Cuando socializamos lo hacemos de dos formas diferentes, lo hacemos con poder o con sumisión. Tenemos que enseñarles cómo se gestiona esa sumisión y hasta cuándo se aguanta la sumisión por pertenecer a un grupo y cómo se gestiona el poder, porque si no al final tenemos dinámicas de tiranía por parte de ellos y de una sumisión que Roza a veces lo enfermizo en ese tipo de relación. ¡Gracias!